Hola que tal mis queridos empresarios productores, los saluda la ingeniera Laisha Teposteco y el día de hoy nos encontramos en esta parcela ubicada en Amayuca, Morelos en donde vamos a realizar la segunda aplicación de nuestro paquete tecnológico del cultivo de cebolla te explico un poquito en qué consiste la aplicación de estos productos el oligosacárido nos va a ayudar a que las tricodermas se reproduzcan de una manera más rápida y bueno las micorrisas nos van a ayudar a la movilidad de estos por el suelo y bueno para que también la planta los observa de manera más rápida y bueno también vaya desbloqueando esos nutrientes que tenemos bloqueados en nuestro suelo y para que la planta los absorba de una manera más rápida esto también nos va a brindar una capa protectora contra hongos las tricodermas nos van a brindar una capa protectora contra hongos y bacterias maléficos que tenemos presentes el ultra estar pues es nuestra fuente de fósforo que necesitamos para que la planta se active y despegue siempre verde pues es nuestro biofertilizante que como sabes pues va a ser una comidita para la planta para que la ayude a desarrollar y a promover ese crecimiento que necesitamos ruto pues es nuestro enraizador estrella que este nos va a ayudar por su fuente de auxinas a promover el crecimiento radicular y el quelato zinc por su fuente pura nos va a ayudar a desdoblar esos procesos enzimáticos de la planta que necesita atmats pues nuestro adherente estrella este nos va a ayudar a que los productos penetren y se dispersen por todo el suelo para que haya una mejor absorción y un abarque del terreno que al final de cuentas es lo que queremos para que se aproveche la mayor cantidad posible bueno mi querido empresario productor de mi parte es todo espero que esta información sea de gran ayuda para ti recuerda que si tienes alguna duda algún comentario si quieres tú recibir el paquete tecnológico del cultivo de cebolla que todo el equipo agrifor ha preparado para ti por favor coméntanos aquí abajo y con mucho gusto te lo vamos a hacer llegar ya sea yo o alguna de mis compañeras me despido no sin antes recordarte que juntos somos la fuerza del campo de México agrifor México juntos somos la fuerza del campo de México